¿Qué tal? Para mí siempre es placentero poder comunicarme con ustedes. Mire, hoy yo estuve desmenuzando parte de la data del caso 5G. Y me quedé pasmado que dentro de los violadores de la ley, dentro de los delincuentes del caso 5G, hay nada más y nada menos que 6 iglesias evangélicas involucradas. Y eso me dejó frío, porque estamos hablando de que se supone, eso supone uno, ¿no? Ahora, eso hay que rectificarlo, si realmente es así. Se supone que los hijos de Dios son los moderadores de la buena conducta. No de la mala conducta, no señor. Y yo, pensando en mi pobre cabecita que casi explota, en la cantidad de iglesias y de iglesianos que hay en la República Dominicana, dentro de lo que hay muchísima gente seria, muchísima gente honesta, muchísima gente transparente. Pero, ¿estamos diciendo acaso con esto que los hijos de Dios tienen una conducta peor, igual, que la gente mundial, o peor o igual? Porque si es así, de nada, para nada nos ha servido a nosotros lo que aspiramos a ser hijos de Dios, tener un buen nombre. Y uno no, 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 no se, no se, ¿cómo se dice? No se imagina que el Estado, que está en la obligación de ir a la paz con esa moderación de conducta que reflejan las iglesias, esté formando parte de ese conglomerado delincuente que llega a los tribunales aprovechando del dinero del pueblo, para su beneficio propio. Yo no sé, no sé, ni tengo idea, y no lo voy a investigar tampoco, qué es lo que pasa por la cabeza de un sujeto de esto, qué piensa, que puede sustraer, y sustraer, y sustraer, y sustraer cosas, y que no va a tener consecuencia en el futuro. No sé qué pasa por su cabeza, o no sé qué tipo de conducta ha aprendido, porque no me interesa aprenderla, pero es una perfección, un pensamiento, una idea, y un fundamento equivocado. Lo dije a los tres, lo de la percepción, el pensamiento, y el fundamento, para que usted entienda, que la idea, en su totalidad, es de la raíz, hasta la cabeza, es mala. Y no es tan fácil, como la gente lo ve, que usted se haga rico, de la noche a la mañana, con el dinero de otros, y que en esas iglesias donde usted predica, hable usted, acerca de la palabra de Dios, acerca de la conducta de Jesús, y también se atreva a usted, a hablar hasta del Espíritu Santo, de Dios, que no mora en templo sucio, y que no se involucra, en cosas inmundas, y que usted sea el representante, de ese grupo. Eso es para quedarse pasmado, asombrado. Y hay una vieja expresión por ahí, que dice, que cuando la información, tuvo valor económico, la verdad pasó a ser secundaria. Y hay una más moderna, otra expresión más moderna, de decadencia, esta dice, que no hay nada que sea verdad, o que sea mentira, sino ahora es, supuestamente, desde el gritar, de donde usted mira. Y cuando yo escucho esas expresiones, me doy cuenta, que la mente de los seres humanos, la suya, y probablemente la mía, la de aquel, y la de este, están malaprendiendo conducta, que lo llevan al infierno. Pero ahora no importa a dónde usted vas, cuando muera, o en el futuro, sino, ahora lo que importa es cuántos recursos usted tiene. qué capacidad económica, qué capacidad, de resolución de cosas, es la que usted puede manejar. Eso es lo que importa, en la actualidad. Y a mí, en lo personal, eso me pone nervioso. porque me dice, que hay que revisar, el andamiaje completo, de la sociedad dominicana, en la que usted y yo vivimos hoy día. y que yo, como persona, debo revisarme todos los días. Y yo espero que también usted lo esté haciendo. Y que no se deje llevar por el bullicio, y la cosa, y la contaminación, y el, el embrollo en que nos metemos todos los días. y que usted dedique un momento para, para pensar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que no denominamos hijos de Dios. ¿A qué es lo que estamos aspirando? Si se supone, que nosotros somos descendientes del sol de justicia, de Malaquía 4.2. ¿Qué quiere decir la palabra sol de justicia? Voy a definir eso, y con esto termino. Cuando el sol sale, hay una distribución equitativa, para todo el planeta tierra, que corresponde a la parte de la salida del sol, en ese momento. Las montañas, que están de derecha a izquierda, y también las que están de izquierda a derecha, reciben el sol por la parte de arriba primero. Arriba, en la cabeza de la montaña, enfoca el sol primero, para quitar lo que corresponde a la oscuridad de la noche. A medida que va descendiendo y subiendo el nivel del día, esa parte que va penetrando en la parte baja de la montaña, esa luz, es a eso que se le llama el sol de justicia. Voy a repetir el concepto. Lo voy a repetir de nuevo. La oscuridad de la noche termina con la puesta en marcha del rayo de sol en la montaña. La luz del sol no está a plena capacidad, sino que a medida que la tierra va moldeando y va subiendo la temperatura, la luz del sol comienza a descender para alumbrar justa, prudente y sabiamente todo el panorama. En eso de las 8, 8.30 de la mañana, ya el sol de justicia tiene todo el panorama que corresponde a esa parte del terreno que debió alumbrar el sol en ese día, en ese momento, a esa hora. El maestro dijo que nosotros somos luz en la oscuridad. Similar al sol de justicia de Malaquía. Cuando llega la oscuridad y usted prende una lámpara, todos los ojos se fijan hacia la luz, hacia esa lámpara que está prendida. Y se supone que la gente de las iglesias es esa luz, esa referencia. Pero cuando uno lee asunto como el caso ese, uno se quiere meter debajo de la cama y apagar la luz, no es posible que un Estado sea partícipe de eso junto con los hijos de la luz. Eso no es posible. Ahora la pregunta aquí es ¿Ellos son hijos de la luz? ¿O están en las iglesias andando en tiniebla? Porque su asociación con el poder maléfico dice claro, con evidencia y sin ninguna duda que su accionar es de injusticia, que su accionar es de robo, que su accionar es de un fundamento diabólico para sustraer lo que no es suyo y que nada, ninguna de esas conductas lo van a llevar donde ellos quieren ir. Lo podrían hacer rico, eso sí, pero no son representantes de Dios, ni de la justicia, ni de las iglesias, ni de nada. Ellos están ahí en una cosa como un letrilo. ¿Qué es lo que no es suyo? ¿Qué es lo que no es suyo? Hablando de dos versículos que se aprendieron mal aprendidos, que ni siquiera lo han leído bien. Esos mismos dos versículos, que cuando yo se lo degloso, muchos se quedan con los ojos abiertos. Porque como le falta la luz del Espíritu Santo de Dios, esa gente lo que hace es pensar que la Biblia es literatura y la confunde con eso. Y su conducta en la calle es igual a los demás. Y te dicen un Dios te bendiga y en la misma terminología del Dios te bendiga, tú te das cuenta que Él necesita bendición. hasta un próximo comentario y gracias por escucharme y gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes día a día aquí en Guravo Life.